Iglesia cuántos tienen aquí gozo, un gozo que no se acaba, un gozo que no se termina en esta reunión Sabe iglesia su palabra dice que al que elijo libertad, el que Jesús libertad, ese será verdaderamente libre Cuántos dicen amén a eso, cuántos creen esto, cuántos se declaran libres, amén, declárenlo así Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, declara esto La oscuridad se va, por ti puedo gritar, grite Ahora declárenlo así Libre para correr, libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para danzar Libre para danzar Libre para danzar Vamos de clara de por ti los ciegos ven, vamos Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán En ti la vida está, en ti puedo cantar La oscuridad se va a dar, por ti puedo gritar libre soy. ¡Vamos a estar listos, ángelos! Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti. ¡Vamos a estar listos, ángelos! ¡Vamos a estar listos, ángelos! Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. ¡Vamos a estar listos, ángelos! ¡Vamos a estar listos, ángelos! ¿Sabe? Yo no sé si usted a lo mejor alguien tenga una necesidad de alguien que está ciego o que está padeciendo de su risa o que no pueda hablar. Pero ¿sabe qué? Esta canción también habla de nuestra fe. Tal vez usted esté en una enfermedad difícil. Tal vez usted esté en una situación económica o de cualquier cosa difícil. Déjeme decirle, usted y yo podemos declarar su palabra en la situación. ¿Y sabe qué? Su palabra tiene un efecto. Pero no es por lo que usted y yo digamos, sino porque es su palabra. Y su palabra dice que Él es Jehová, Rafa, nuestro sanador. Que Él es Jehová, Yiré, nuestro proveedor. Que Él es Jehová, Nisi, el que pelea por nosotros. Si usted cree esto y si usted es libre, ha llegado el momento de que es el nuevo ser. ¡Vamos, díganlo! Libre para correr. ¡Vamos! Libre para correr. Libre para avanzar. Libre para avanzar. Vamos, invita el que está a su lado. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. ¡Vamos! Libre soy. ¡Vamos! Libre para correr. ¡Libre para correr! ¡Libre para correr! ¡Libre para correr! ¡Libre para avanzar! ¡Libre para avanzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! ¡Vamos a hacer una fiesta para el Señor! ¡Libre soy! ¡Vamos a hacer su presencia! ¡Un, dos, tres, 일! ¡Libre! ¡Libre paraOR! ¡Libre para hunting! ¡Libre para correr! ¡Vamos, todos digan un fuerte! ¡Bien! ¡Libre! ¡Libre para comer! ¡Vamos! ¡Libre para danzar! Ahora usted... ¡Libre para danzar! ¡Libre para vivir en ti! ¡Libre para vivir en ti! Vamos, inténtalo ahora con una sonrisa en su rostro. ¡Diga, declérenlo! ¡Bien! ¡Bien! Libre para correr. ¡Vamos! Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir. ¡Vamos a la luz aún más corriendo! ¡Libre el sol! ¡Vamos! ¡Vamos! Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti. ¡Yo libre soy! ¡Declare! ¡Yo libre soy! ¡Mandé!